Muchas gracias a ustedes por la invitación y desde luego agradezco también que me hayan invitado a participar en esto junto con Macario Siquetino. Déjeme platicar un poco sobre esto que el título de la presentación refleja el mensaje que quiero transmitir. Estamos hablando de una economía mexicana que ciertamente mostró un rebote muy pronunciado durante el año pasado, pero que al final del periodo tuvo señales muy claras de estancamiento. Y como esto ha sido ya objeto de mucha discusión y también de una abundancia de información en los medios, voy a tratar de ser muy sintético en lo que quiero decir. En la primera, Firmina, déjeme la primera, por favor, Elizabeth. Creo que una parte que necesita establecerse como contexto para entender qué está pasando con la economía de México, es esto de lo que Macario sabe más que yo y que no lo voy a tratar en detalle precisamente porque creo que Macario lo va a hacer en forma pormenorizada. Y de esto que ustedes están viendo ahorita lo único que quisiera enfatizar es que para entender la política económica del régimen hay que insertarla en lo que yo llamo la economía política de la cuarta T, que es específicamente en el punto número uno, es clarísimo que se quiere cambiar esto que se identifica como un paradigma del neoliberalismo, que no estoy seguro que lo entienden bien, a juzgar por lo que hemos venido viendo y oyendo en distintos secciones del gobierno, a una situación en donde el dominio de la economía es el gobierno. Y eso está claro, ¿no? Creo que hay una profunda desconfianza del gobierno en lo que hace la iniciativa privada en general. Y quieren restablecer lo que se llama desde hace mucho tiempo la rectoría del Estado sobre la economía. Y para el caso, pues hay un cambio, por supuesto, en la estructura política y se ha restablecido la presidencia como centro del sistema. El otro punto que me parece importante es el cuarto, que es debilitar a los entes autónomos. Hay una idea de que estos entes en cuestión más que ayuda y más que colaboración en la eficiencia de la economía son estorbo. Y en consecuencia se ha tratado por distintos medios de reducir su influencia sobre la toma de decisiones. Y es parte de lo mismo, es otra vez debilitar a los entes autónomos, quiere decir, fortalecer la centralización del quehacer económico y de la dirigencia económica en la presidencia de la República y específicamente en el Ejecutivo en general. En la siguiente, Elizabeth, denme la siguiente. Esto es lo que yo llamo los rasgos generales del régimen populista que tenemos a la mitad del camino. Ya comenté lo del rebote parcial de la actividad económica. El siguiente elemento notable es el resurgimiento de la inflación. Luego lo he detectado yo en las pláticas en las que me ha tocado, en los diálogos que me ha tocado participar. Una pregunta muy frecuente sobre por qué la estabilidad del tipo de cambio. Y luego termino con un repaso muy breve del 21 y una aventura en lo que puede ser los rasgos también generales del 22 en materia económica. Ese es el contenido de lo que pienso cubrir en los próximos 15 minutos para no abusar del programa ni de la paciencia del auditorio. Denme la siguiente, Elizabeth, por favor. Esto ya no es ninguna novedad, por supuesto. Tenemos un proceso de crecimiento económico de los pasados 25, 30 años muy lento, en donde la tasa a medio de aumento del PIB real ha sido del orden de ligeramente arriba del 2%. En ese contexto se inició este sexenio con una desaceleración que parecía normal, pero que en realidad resultó más acentuada. No solo hubo una desaceleración, hubo un estancamiento en el año del 2019. Y en esas condiciones aparece el infame virus este y nos causa un desplome mayúsculo en la actividad económica por las dos razones que ustedes ya conocen, el confinamiento de la población y el cierre de los establecimientos. No podía ser de otra manera. Con esas fuerzas de pinzas, la actividad económica se cayó el ocho y pico por ciento, de que ya es lugar común. Vino el rebote, que era lógico que sucediera, porque si se permite otra vez a la población salir a la calle, si se abren de nuevo los establecimientos económicos, la economía va a volver a crecer, porque no había todavía un daño estructural el de fondo. Pero ese rebote no se consolidó. Como dije hace unos minutos, el rebote se estancó. La economía ya no creció al final de la última parte, hasta el final del año del 2021. Y en particular yo tengo una preocupación compartida, yo creo que por todos los economistas, o cuando menos la mayor parte de ellos, sobre la evolución de la inversión que ha descendido abruptamente, tanto la inversión privada como la inversión pública, pero me preocupa en particular, por supuesto, lo que ha sucedido con la inversión privada, que es el ochenta y algo por ciento de la inversión total, y en consecuencia su retracción tiene consecuencias, tiene efectos muy importantes en el futuro crecimiento de la economía. Al mismo tiempo ha habido una recuperación del consumo, pero más bien debería ser una recuperación parcial del consumo. Y bueno, pues el único renglón de la demanda agregada que parece seguir impulsando la actividad económica son las exportaciones. Pero eso a su vez depende de, o ha dependido de un crecimiento extraordinario, y ahí sí, de la economía norteamericana, en donde ahí sí hubo claramente una recuperación, en el sentido literal, al grado de que el año pasado, pues el PIB de los Estados Unidos ya superó al previo a la pandemia. En la siguiente, Elizabeth, esta es una forma muy sencilla de ver el problema, ¿no? Esto es el PIB real de México desde el 93 hasta el 21, y lo que hice yo con la línea punteada fue alargar, extrapolar se dice, pero es un término que quizás ayuda más a confundir que a aclarar. Lo único que hice ahí fue alargar. ¿Qué hubiera pasado con el PIB si hubiera mantenido la tasa de crecimiento que tuvimos en los años del 2009 hasta el 18? Y la brecha entre las dos líneas, la punteada y la roja, pues les da a ustedes una idea de lo que fue no solo el efecto de la pandemia, sino también el hecho de que como se ve en la última parte de la línea roja, ya el cambio de tendencia hacia la baja en el cierre del 21. El otro problema que comenté, que también es motivo de preocupación, como ya dije en la siguiente, Elizabeth, pues es la inversión. Bueno, aquí claramente el rebote fue muy poco vigoroso y los últimos datos que se tienen, aquí le falta, por cierto, el que salió apenas hoy en la mañana, lo vi, que se refiere a noviembre del año del 21, no mejora la situación, al contrario, lo único que hace es alargar este proceso de descenso que ya tiene un buen rato de estar ocurriendo. Este es la inversión fija bruta, lo que quiere decir es que no está descontado la depreciación y en consecuencia, aún esto que de por sí se ve mal, si tuviéramos la cifra neta, la contracción sería todavía más pronunciada porque había que considerar en ello algunas de las cosas que se han venido haciendo que han implicado una destrucción del acervo de capital. Pero sobre eso no tenemos suficiente información. En la siguiente, Elizabeth, me refiero muy brevemente al alzar de la inflación. Y bueno, una parte de la explicación es muy sencilla, ¿no? La estabilidad de precios se mantuvo mientras la población estaba en su casa y los establecimientos estaban cerrados, se reabre la economía y se manifiestan los efectos de lo que hubo, sobre todo en los Estados Unidos, una extraordinaria inyección monetaria y una expansión fiscal también anormal. Y eso creó una demanda potencial que cuando se abre la economía se manifiesta. En particular se ha manifestado, como era de esperarse, en la demanda de bienes porque la demanda de servicios sigue todavía limitada por el hecho de que la población preocupada por el ómicron se ha quedado todavía en su casa. Pero ha vuelto a los mercados, en particular de bienes duraderos, y el crecimiento ahí ha sido verdaderamente espectacular. Entonces, lo lógico es que eso se reflejara en un cambio, en un aumento de precios, ¿no? En un cambio de precios relativos se han crecido los bienes con relación a los servicios. Esto que se maneja tanto con el nombre de cuayos de botella, pues a mi modo de ver, es una manifestación de los desequilibrios. Pero no es la causa de la inflación. La causa de la inflación, al final de cuentas, siempre es un fenómeno monetario. Ahora, la inflación general ha sido volátil, digo, sí, claro. Pero si uno examina el caso concreto de México, la evolución de la economía, de la inflación llamada subyacente, pues la dirección es claramente al alza, ¿no? Y eso tiene, por supuesto, muy preocupado a las autoridades monetarias y por eso han aumentado la tasa de interés. El consenso ahorita es que el 10 de febrero, en una semana, el Banco de México aumenta la tasa de interés de nueva cuenta en un medio punto porcentual. Yo lo hubiera aumentado más temprano y más rápido. Pero la Junta, aunque ha respondido en la dirección correcta, yo creo que ha estado también preocupada al mismo tiempo por el hecho de que la actividad económica ha sido debilucha. El FED interpretó lo que ha estado sucediendo, yo creo que equivocadamente, como si fuera un fenómeno transitorio. Y la verdad es que pues todo en la vida es transitorio, eso no sirve de mucho como definición para propósitos de política económica. Ahora tiene una reacción tardía. La política monetaria va a ser cada vez más restrictiva o menos laxa, deberíamos decir, porque la verdad es que la restricción no ha empezado más que por contraer el flujo que mes a mes el FED inyecta en los mercados. Y todavía no ha aumentado las tasas de interés. En cambio, en otros países como Chile, como Brasil, los aumentos han sido sorprendentes, incluyendo el caso que me llamó mi mala atención, que fue el de Chile, ¿no? En donde el aumento fue de repente de uno y medio puntos porcentuales, lo cual es extraordinario. Muy bien, en la siguiente, esto ya lo conocen ustedes de sobra, a lo que yo me referí en particular y que me preocupó, pues es la evolución de la línea negra, que es la inflación subyacente, que hace mucho tiempo que tiene una tendencia al alza. Y bueno, pues esto nos llevó al alza de la inflación general, que es la línea roja del 7% con el que cerramos el año del 21, ¿no? No creo que esto cambie mucho en el futuro inmediato. Si acaso, con suerte, hacia la segunda parte del año veamos una tendencia decidida o definida hacia una reducción de la inflación. Pero eso está todavía por precisarse, porque el grueso de los factores que están detrás de esto todavía no se han aclarado lo suficiente. En la siguiente, Elizabeth, déjame darme un poco de prisa porque ya no quiero fatigarlos mucho. En lo que toca al tipo de cambio, y esto es, como dije, una pregunta muy frecuente, estas son una serie de razones. Cuando uno lista tantas razones, dice un economista que es un tanto ácido, me dice que uno no tiene una buena explicación. Y es casi seguro que este sea el caso, ¿no? Pero sí, ciertamente estos son, yo creo, algunos de los factores que explican lo que pasó. A mí me parece que el principal, en el caso mexicano específicamente, pues es que las finanzas públicas no se han desbordado, ¿no? Uno puede alegar, y con buenas razones, que la composición del gasto no es precisamente la ideal. Pero lo cierto es que el déficit está medianamente bajo control todavía. Eventualmente vamos a tener un problema en finanzas públicas, ¿no? Pero no ha habido una fuga de capitales, precisamente porque las, entre otras razones, porque la política monetaria ha sido un elemento que ha desalentado la salida de capitales, pero también porque si las finanzas públicas están relativamente en orden, la buena opinión a los mercados, y los mercados reaccionan al respecto. Y eso es todo lo que, la primera parte, es decir, el primer punto que señalo yo, y es que si uno, como yo lo he hecho varias veces, muestra un índice de las monedas de países emergentes en las que está incluido el peso, se ve claramente que lo que ha habido es un fortalecimiento general, no solo del peso en particular. Pero está sujeto, como dice el punto número 7, las variaciones del tipo de cambio son impredecibles. Tratar de adivinar qué va a pasar con el tipo de cambio del peso, o del peso chileno, del colombiano, o lo que fuere, es un ejercicio que es siempre interesante y siempre fútil. No tiene uno mucha suerte en el asunto, porque no hay un buen modelo al respecto, no hay ningún modelo que pueda anticipar este tipo de cosas. Y en la que sigue ya casi con eso termino, Elizabeth, este es el consenso, y yo creo que en esto no hay mucha discusión. El PIB creció 5% el año pasado, y eso, como ya dije, pues fue un rebote que no repuso lo que perdimos en el año del 20, y que además muestra esta debilidad al cierre del año. ¿Qué pasará en el 22? Pues que vamos a regresar a la mediocridad. Y aquí lo que tengo claramente como preocupación, y seguramente ustedes lo han visto en la prensa, pues es que la variedad de pronósticos sobre el 22 es asombrosa, porque igual va desde el 5%, que ya saben ustedes a quién le parece que eso es lo que vamos a tener, hasta el 4%, que parece ser el número oficial de la secretaría, luego al 2 y algo que tienen los analistas privados en general, y luego más abajo a un grupo de pesimistas que piensan que la economía no va a crecer ni siquiera 1%, y bueno, entre 1 y 5% hay una distancia que en términos de porcentajes para el PIB real deja al ambiente en un marco general de incertidumbre. Pero eso lo único que refleja pues es la multitud de problemas que no se han resuelto ni a nivel internacional ni a nivel local. ¿Qué más? En el 22, déme la siguiente, Elizabeth, ya con esto termino. Este es un cuadro que quiere dar la impresión de precisión que no puede tener, para ser honestos, ¿no? Es decir, esto es como más o menos se ve el 22. Un crecimiento del 2 al 2,5%, una inflación del 4 al 4,5%, un tipo de cambio que eso no es un pronóstico, es un guesstime. Nadie sabe qué va a pasar en esa cosa, ¿no? Y tampoco en el caso de la tasa de interés, en donde del nivel actual que tiene Banco de México, si es cierto, como parece, que el día ya se eleva a 50 puntos base. El mercado, por lo que he oído yo, de parte de algunos analistas, esperando que incluso al final del año esté por arriba del 7% la tasa de interés. El banco tiene, por supuesto, en las manos un trabajo muy complicado, en el sentido de que tiene la combinación, por un lado, de una economía debilucha, y por el otro lado, un problema de inflación. Y entonces, pues, hacer un equilibrio entre esas dos cosas, aunque la verdad es que el mandato del Banco de México es muy claro, ¿no? Había que ocuparse de la inflación y que alguien más se ocupe de los problemas de crecimiento. Pero eso no es realista, ¿no? El banco siempre tiene, como dicen en algunas partes, por ahí un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? Es decir, tiene que estar viendo cuáles serían las consecuencias de un aumento de la tasa de interés en la evolución de la economía real. Ese es el panorama que se ve general del 22. Y ahora sí, la última, por favor, Elizabeth, y ya con esto me callo. Se me ocurrió que podía ser rápidamente una matriz de riesgos, que no son todos, por supuesto, pero que son, a mi juicio, los principales. Entre los riesgos externos, y eso lo saben ustedes de memoria, nadie sabe qué va a pasar con el ómicron y siguientes mutaciones, ¿no? Y mientras eso no lo sepan los epidemiólogos, que no lo saben, por menos lo vamos a saber los economistas, y menos vamos a saber qué impacto tiene eso sobre la evolución de la economía. El segundo sí es más del ámbito nuestro, que es cuánto dura y de qué magnitud va a ser la restricción monetaria, efectivamente. Yo quisiera creer, y mucha gente tiene la esperanza, de que el FED sabe lo que va a hacer. Pero el récord del FED en cuanto a exactitud y en cuanto a eficacia de su política monetaria lo deja uno con muchas dudas. Y entre más alta sea la probabilidad de que el FED se equivoque, más alta es la probabilidad de que ocurra en el 23 una recesión en los Estados Unidos, ¿no? Si el FED se equivoca de veras, que no sería la primera vez que lo hace, pues tendríamos un 23 complicado. Entre los riesgos internos, bueno, pues eso ya está tan visto que ya la verdad es que no insistiré en el asunto. Esto de la debilidad del Estado de Derecho, pues tiene ya tantos años que pues ya se hizo un mal crónico mexicano. Y luego, pues efectivamente las finanzas públicas están por ahora en orden, pero tienen flancos muy vulnerables. Y hay que estar muy atento en el futuro inmediato sobre qué va a suceder con los ingresos y los egresos del sector público. Y el último, y eso me lleva a un terreno que insisto, pues es más bien del ámbito del conocedor, de un conocedor del asunto como Macario, y no yo. Yo creo que el que las cosas no estén saliendo bien en materia económica, cabre el riesgo de que las autoridades radicalicen las medidas. En lugar de modificarlas, persistan en hacer algunas de las cosas que están haciendo y entonces tengamos un problema adicional en la economía. Yo quisiera haber terminado con una nota más positiva, pero pues tendría que haber escarbado en alguna otra parte, porque en lo que veo yo en el ámbito mexicano no me da para hacer o prever un horizonte favorable. Yo creo que hasta aquí llego yo, Héctor, y dejo el resto del tiempo para lo que ustedes dispongan, en particular para oír a Macario y luego ya enfrentarnos a los cuestionamientos y a las preguntas del auditorio. Muchas gracias a todos y muy amables por su paciencia. Sí, 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 sí. que eso representa. Pero seguiremos en la lucha en ese sentido. Yo quisiera aprovechar, y antes de pasarle el micrófono a Macario, que no queremos abusar de él tampoco, pero queremos aprovechar tu presencia que también es tan valiosa. Yo siempre he apreciado muchísimo tus presentaciones, Gerardo, porque conceptos muy técnicos y muy complejos los presentas tú de una manera muy entendible que hasta yo le puedo entender. Y eso ya dice mucho. Entonces, yo de lo que quisiera ver, si pudieras hablarnos un poquito más, es sobre el tema de la deuda pública y de la deuda en general de México. El gobierno del presidente López Obrador en la pandemia pues fue muy parco en los estímulos que dio, estímulos económicos que dio a distintos sectores y pues fue muy criticado por ello. Algunos dicen que mejor que no haya abierto la cartera y haber hecho un dispendio mayor y dirigido de las maneras que él acostumbra dirigir. Entonces, por ese motivo, la deuda pública pues no se vio tan afectada. Pero desde tu punto de vista, la deuda actual de México, ¿qué tan manejable sigue siendo o qué riesgo pudiera representar también respecto de los esfuerzos de Banco de México para contener la inflación? Que pues obviamente la inflación sí es una una gran amenaza y una gran amenaza particularmente para para las clases más necesitadas que tanto ha hablado la 4T de querer proteger. Este y pues eso es un tema de preocupación en el exterior también. Este porque pues para para inversionistas extranjeros la estabilidad, la estabilidad social, pues es un factor que toman muy en cuenta al tomar sus decisiones, que generalmente son decisiones a largo plazo. y y y pues eso eso siempre preocupa y quisiéramos nosotros poder explicar con mayor mayor claridad. ¿Qué qué nos podrías comentar al respecto? Algo muy sencillo, Andrés. El la fracción que representa la deuda total con respecto al producto aumentó mucho porque se desplomó el PIB del año del 20 y entonces aumentó significativamente y luego empieza a reducirse, ¿no? Conforme el PIB se recupera, ¿no? No creo que en el corto plazo eso signifique un o represente un tema de consideración. por lo que dije, ¿no? Es decir, porque el déficit gubernamental, el déficit del sector público no ha crecido en forma significativa o muy significativa. En otras palabras, no estamos aquí en la época ni de Luis Echeverría ni de López Portillo, ¿no? Y ya comentaba yo en mi en mi exposición que la preocupación es principal pues estribe en la composición de la deuda en perdón, en la composición del gasto público no tanto en la magnitud y el crecimiento del gasto público. En lo que toca al Banco de México el banco no puede financiar al gobierno federal, ¿no? Y esa es el la razón principal que ha mantenido la estabilidad desde que el Banco de México es autónomo, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere endeudarse se tiene que endeudar con el mercado pero no se puede endeudar con Banco con Banco de México y como dije también en mi presentación las calificadoras le están dando el beneficio de la duda a al gobierno la perspectiva que le dan no es favorable pero tampoco es negativa, ¿no? Y en consecuencia no hay en ese territorio un motivo inmediato de preocupación más adelante como decía yo por supuesto que sí porque el margen de maniobra del gobierno en lo que toca el gasto limitado por sus ingresos pues se ha estrechado y el horizonte no está claro ¿no? Eso es un un asunto que está sin resolverse y es uno más de los de los temas que pues empañan el horizonte pero nada más yo creo que no hay vaya en otras palabras y para acabar pronto a reserva de que Macario me corrija al respecto yo no veo en el en el año del 22 una crisis fiscal ¿no? En el sentido tradicional de la economía mexicana no no se ve así el grueso de las crisis mexicanas con la excepción de la que tuvimos en el año 2008-2009 que es se originó en la crisis financiera mundial pues han sido en su fuente un problema de desequilibrio fiscal y monetario este no lo veo así en este en este momento es cierto que la la deuda expresada como porcentaje del PIB que ya mencioné al principio pues ha venido creciendo desde la época de de Enrique Peña Nieto y y ahora es difícil interpretar lo que está sucediendo en ese sentido por las variaciones abruptas del PIB claro por supuesto en el horizonte inmediato pues tanto el alza de las tasas de interés afuera como las tasas de interés adentro le va a cargar este el servicio de la deuda al gobierno al gobierno federal y va a tener otra limitación más en lo que toca a su ámbito de 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 actividad no pero no se me ocurre nada más de vote pronto que decirte Andrés al respecto no si me llamó la atención y perdón que me tome un minuto más al respecto sobre esto diciendo que seguimos creyendo en mí pues yo también yo sigo creyendo en México y en los mexicanos tengo dudas sobre los otros otros actores pero 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 en lo que toca a los mexicanos en general y al país en particular pues yo también por supuesto que soy este muy optimista no pero de eso decir que todas las cosas están en orden o que el horizonte previsible es este es el el adecuado el apropiado el favorable no es así desafortunadamente pues quizá lo que las épocas que que vivimos con Echeverría y López Portillo algunos de nosotros que a lo mejor ya no ya ni siquiera somos la mayoría en en este en este foro pero eso que hemos vivido en la historia reciente de México pues nos nos ayuda quizá a ser más resilientes y y más optimistas sobre la posibilidad de 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 recuperar el camino en el mediano plazo mira yo creo que lo que invita el pesimismo Andrés y perdón otra vez por la extensión de esto es que México tiene un enorme potencial económico que hemos desaprovechado una y otra vez y que otra vez estamos en camino de repetir errores económicos que ya sabemos cuáles son sus resultados ya sabemos que son negativos pero parece que no hemos aprendido mayor cosa de la de la historia no entonces insistir en políticas y en tendencias que ya sabemos que no funcionan eso es lo lamentable porque no no es no alcanzamos a realizar el potencial que esta economía tiene no desafortunadamente pero bueno pues eso es es una tarea como como dicen en inglés la chamba de un vaquero no se termina nunca no pues la parece que la de los economistas tampoco no tratando de de este dar una una visión de lo que se debe hacer en la economía para 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 que tengamos la prosperidad que que queremos no en fin hasta ahí llego yo en esto exactamente de nuevo muy muy agradecidos a ver para para Inves Monterrey este todos los miembros de de la asociación y todos los invitados que nos han hecho favor de de participar de estar participando en este ya tercer día de 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 este foro pues te te agradecemos muchísimo hombre para ser siempre y y y tu apoyo sabemos que 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 te tenemos muy cerca y y pues eh estaremos abusando de ti este a futuro cuente conmigo no hay ningún problema que te no hay ningún problema Gracias.